Edwin Kass no deja de ser titular de noticias a ser uno de los cantantes más famosos de México, gracias a su talento y su gran voz. El vocalista del grupo firme suele ser muy activo en redes sociales, en donde va compartiendo parte de sus conciertos y vida personal, pero en los últimos días ha llegado a ausentarse. Ayer, a través de sus redes sociales, compartió una historia en la que aprovechó para disculparse por no estar compartiendo como lo suele hacer. Edwin agregó que se encontraba pasando por momentos complicados, pero aclaró que sobre su gira musical todo estaba yendo acorde a lo planeado. Asegura que cada uno de ellos se realizará en las fechas asignadas. El artista no dio detalles de lo que estuviera pasando en su vida personal. Hasta el momento, se desconoce que pudiera estar viviendo, pero seguramente sus seguidores le hicieron llegar sus muestras de cariño. En otra de sus publicaciones, Edwin Kass reveló que ya tenía un mes de estar estrenando constantemente, pero también sin volver a tomar alcohol para poder llegar a perder 15 kilos que necesita.